En el Estadio del Manzanares, el Atlético va a jugar contra el Real Madrid en partido de liga de la segunda vuelta a las órdenes del colegiado señor Medina Iglesias. El Madrid, que todavía luce el impecable blanco de su vestimenta, pone la pelota en juego. Pero el campo está imposible por la lluvia y hay una serie de caídas en cadena con barruntos de falta. Los jugadores protestan ante el colegiado pero el árbitro asegura que no ha pasado nada y que adelante con los resbalones. Y en efecto los futbolistas siguen rodando por el barro, empezando las camisetas de los jugadores a teñirse de un sucio color fangoso. Pese a lo impracticable del terreno, el partido resultó muy disfrutado, viéndose excelentes jugadas, sobre todo en la primera parte. El agua sigue cayendo a cántaros y los jugadores siguen padeciendo las consecuencias del mal estado del campo. En la segunda parte Amancio en posición inverosímil, chuta marcando para el Madrid. Sigue el partido y el agua milagrosa del masajista entra en funciones, ya que por lo visto no caía bastante de la otra. En el minuto 35 Ufarte consigue el gol del empate con el que terminó el partido.